Y tratar de hacer un club cada vez mejor. San Lorenzo cuando nosotros entramos en el año 2006, no tenía nada Beto, no tenía ni jugadores propios. Dentro de todo, dentro de todo, le quedó a San Lorenzo un montón de jugadores de su propiedad, en un 30, en un 50. Se trajeron los mejores jugadores. ¿Cuál es de tu propiedad todavía? Ya no sé, creo que queda un poco de Bottinelli, Mensegués. Ah, bueno, está bueno Bottinelli. Mensegués. Lo va a poner de tres. Jugó contra Colón y de tres. Ah, ahí. No lo vi el partido, no, no, no. ¿Vinieron por ahí los goles? Bueno. No, digo, porque es un gran seis, inventarlo de tres también ahora. Bueno, eso lo sé, fue una apuesta al turco. Sí, y vos perdiste mucha plata con el grupo. Sí, mucha plata. Sí. Mucha plata. Pero no importa, mejor deudar, de estar deudado. No, ¿cómo, cómo? Digo, ¿a vos te gusta tener deudas? La perdí, no, 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 tuve deudas, no es que la pedí y la debo. No, la perdí. ¿La perdiste? Perdí, perdí la plata, sí. ¿Y a vos te gusta de ver? No, no puedo. Cuando yo te conocí, cuando yo te conocí, al quiosquero de la esquina, te volvía loco. ¿Qué le debía? No pasabas ni por la esquina si le debías. Ah. Me acuerdo... No, 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 no me gusta. Me acuerdo de haber sacado algún billete chiquito para que vos puedas ir a comprar al quiosco porque no querías el deber. Sí, en general me parece que uno está criado así de esa manera, ¿no? Es la cultura medio de mi abuelo, de mis abuelos, de Italia, España. Siempre uno va a comprar con la plata. Es el único país, me parece así, como, del mundo, que parece que si no la tenían, no te pueden comprar un departamento. En cualquier lugar del mundo vas a un banco y te sacas un crédito, te van a pagar a 150 años. Acá, si no tenés la calina, la plata, no. Me sacaron el teléfono para que no mire la hora, me parece. No sé ni la hora que es. No, no, no. ¿Vos tenés un reloj? No tengo reloj. Ah, sí, ahora tengo reloj. ¿Una y veinte? Una y veinte. Oíme una cosa, Marce, no me quería ir de la plata, quería ir a... Ah, sí. ¿Qué cosas te ofrecieron? Por plata, ¿no? Seguramente. Que te pareció insólita y dijiste, no, no. Es decir, comprar algo, invertir en algo, una cosa extraña, así que dijiste... Porque a vos te deben ofrecer montones de cosas, pero digo, una que te parezca graciosa, extraña, o para contarme, o para contar, porque no te lo pregunté nunca tampoco. Mil cosas me han ofrecido así, pero hay gente en la calle que me ofrece negocios, como que yo, no sé, ando caminando y un tipo me dice, olvídate, tengo lo que vos necesitás, que es un maxiquiosco, es verdad, un maxiquiosco cerca de la cancha de San Lorenzo. Sí, pero no sé si da, no, pero olvídate. Muy bien, y con vos, es así, como que conmigo va a crecer el maxiquiosco. O sea, cosas... Sí, por ejemplo, o una fábrica en su momento de alcohol embaradero, que con eso nos hacíamos millonarios, una fábrica de alcohol embaradero, y así, es una fábrica de alcohol embaradero, y así, como si... Esa cosa que los tipos, pero además como que en algún lugar yo siento que me están dando una mano a mí, ¿entendés? Como que creo que encontré algo que vos le estás necesitando. Sí, sí, sí. Porque no es que vengan y digan, che, dame una mano, tirame un centro, no. No, creo que te estuve mirando y vos, mirá, te estabas mirando en un café embaradero, me acuerdo, estaba yo con Paula. Sí, pero ¿no ves ahora los foros que todos te quieren enganchar con Coqui? No, no, no leo, no, no. No, no, yo tampoco, pero... No, no, leo las páginas, no leo, los comentarios no los leo. Me acuerdo, dice que es simpática la gente que te quiere mucho. Con Coqui. Y te digo, no te escuché, no, no, es que no te vas a... Pero con Coqui, no, yo le dije con Coqui, no sé qué dije. Pero cuando repreguntás así es porque... Con Coqui, te dije, con Coqui. Dije, con Coqui. Coqui no es la chica de la paraguaya, ¿eh? No, esa es Larisa Riquelme. Te voy a traer una guía de... Me va a contar, ¿eh? Larisa Riquelme, de Paraguay. Coqui es una chica cordobesa. La conoce por la que se te sube y vos me llevas a Coqui. Esa es Cintia Fernández, grosa. Grosa, grosa. El grosa se acaba de pelear con Jonathan Ferrari, jugador de fútbol de San Lorenzo, suplente. Está sola. Porque Jonathan Ferrari se fue con otra chica rubia que hoy... La vi en varios programas. La chica rubia que él... La garcó a Cintia. Feo. A ver que estás soltero, ¿tenés tu book? No. Te imaginas el Pérez. Te imaginas a la noche... Esta grosa. Porque sabés un poco más que el común denominador. No sé, sí, de salir. Por ahí uno de estar soltero hace que salga más. Por eso yo digo... Pero no solamente pasa por ver las chicas del programa. En general cuando uno sale de noche, conoce más gente, más chicas. Hay más gente a la calle que la chica del programa. ¿Y por qué no la llevás al programa? Hay un mundo, hay una canción, hay una canción que decía algo así. Sí, sí, sí. Muchas chicas muy lindas, sí, sí, sí. Un día podemos salir juntos. Yo le dije a Claudio y veníamos hablando justamente de eso. Claudio se va al campo. Claudio, ¿puedes venir un segundo? Que quiero saber una cosa. Que de verdad... A mí me gustaría que estuviera Claudio Villarroa. Un segundo, ¿por qué? Un segundo. Hoy me dijo, ¿pero cómo es salir? ¿Vos vas a tequila? Un segundo, te hace que no estás maquillado o nada. Pero es una cosa que tiene que ver con los tres. Un segundito. ¿Paradito? Sí, bueno, una silla. Ah, una silla. Una silla, un micrófono. Vos sabés, es fácil. Ay, Dios, esto. Dame, dame, dame. Ay, Dios, que... Eso sí que es temblar, ¿eh? ¿Sí? Con estos dos, ¿sí? Ah. La verdad que sí. Claudio, yo temblé cuando me llamaste para estar otra vez en el ruedo. No, yo temblé cuando vos me llamaste para hacer imagen de radio a mí, a Bernarda. Bueno, eso es temblar. Digo, hay momentos en la vida en que está bueno que el otro exista. Está muy bueno. No, y la mano, y realmente, la mano, lo que decía Marcelo, la mano que nos diste vos a muchísimos que estamos hoy... Bueno... No, pará, 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 callate. Sí, pará. No cortes, no cortes. Pará, no cortes. No, por favor. No cortes más. La mano que le diste... ¿Sabés quién maneja acá, no? Sí, obvio, por eso. Fuera de acá, todo. Y está viendo del otro lado, y está viendo a Bernarda del otro lado, así que no hablés más. Opa. O sea, la mano que le diste realmente, Beto, a tanta gente que hoy está, le está yendo bárbaro en los medios, que lo está disfrutando. El aprendizaje, lo que hemos aprendido todos de vos, esto que decía Marcelo, la generosidad, la solidaridad, y esta cosa de pensar siempre en equipo, ¿no? Y vos fuiste un tipo que siempre supiste rodearte de gente muy copada. Sabías hasta dónde llegabas, sabías tu potencial y tus limitaciones. Y este, que no es ningún... Bueno, no lo hubo, aprendió lo esencial que vos podés aprender, que es rodearse de tipos muy talentosos en toda su carrera, no lo digo por mí, lo digo por toda la gente que está laburando y por el programa que está haciendo ahora. Él o yo, porque yo también me rodeo de talentosos acá, quiero decir. No, no, está bien, pero pará, vos empezaste, vos cambiaste... No solamente el pasado soy yo. No, pero vos fuiste un referente, en la época post-dictadura militar eras el referente de la recuperación de la democracia. Bueno, fue una broma, pero fue también un cariño para todos. No, no, bueno, los chicos son los más grandes que hay. Estamos creando un cariño. No, pará, no hables más, no hables más. Vamos a hablar nosotros, Marcelo. Entonces, déjame decírtelo porque te lo tengo que decir públicamente y no hablo más porque me da vergüenza ocupar este lugar acá. Entonces, vos fuiste un referente... ...en la época post-dictadura de lo que era la recuperación de los derechos y fuiste, para todos nosotros, todos nosotros, fuiste el tipo de la democracia. Y eso es grosso. Y eso te lo agradecemos. El tipo de la democracia en los medios, porque había mucha cosa que no... Mejor, viste, yo estoy también en esa etapa de pensar más positivamente y no cargarte con negatividad y odio. Así que yo, lo que te voy a decir, sos un genio y vos, otro. O sea, la verdad... Compararme con Marcelo, la verdad. No, no, es que son... No, yo no quiero compararme con el señor, no, yo no... Compararme con el señor. No, pará, no, no sé. Con el señor de los dioses. No, no, no. Es polémica en el bar. No estaríamos mal, Gerardo y nosotros... ¿Te digo que viene Gerardo acá y hacemos un polémica, te digo, para 360? A Gerardo, por ejemplo, es uno de los tipos que a mí me abrió la puerta. Es el primer tipo... Yo contesto y así, pues... No sé si vos, Claudio, lo contesto... Bueno, no importa. Se renueva el público. Fechoría era un restaurante que comía. En febrero Gerardo tenía su mesa. Yo no era... Ni lo conocía, Gerardo, lo conocía. Sabía que era productor de los domingos, de un programa de los domingos, con sábados continuados. Este, de Dolmedo, de... De mesita a comer, a Fechoría. En su mesa. Parco, viste. Te escucho en la radio. Yo hacía la radio todas las mañanas. En Radio Mitre, a mi manera. Te escucho en las mañanas. Sí, sí, sí. Me encanta. ¿Qué te gustaría hacer en televisión? No sé, Gerardo, yo... Lo que yo pienso en la televisión no... A ver, no concuerda con lo que usted produce. Yo no le voy a ser útil a usted. Usted necesita otro tipo de animador, otro tipo de programa. Yo no... ¿Qué programa querés hacer? Bueno, yo, por ejemplo, y le digo tres o cuatro cosas. Yo te lo produjo. Y yo hago sábado nueve. Que es la antesala, la antesala de Badía y compañía. Si yo no hubiese hecho sábado nueve, producido por Gerardo, estaba Hanglin, estaba Willy Ruano, estaba Bobo Zafigueroa que hacía cine. Bueno, Luis Pedro Toni, había un grupo ahí, un buplete ahí. Este... Si yo no hago ese programa, yo no engrupo a Pedro Escudero el año siguiente. Porque yo hago ese programa, Chapa Sofovic, Sofovic se pelea con el milico de turno, no sé quién había ahí. No, se peleó Gerardo, no... Sí, se pelea con el programa, el programa lo levantan y qué sé yo, año 83, ya venía un poco más flojo todo y iba a haber elecciones en diciembre. Y Pedro Escudero, ¿se acuerdan? Pedro Escudero me cita y me dice, ¿por qué no haces un ómnibus los sábados? Y yo le digo, muy bien. Y dice, bárbaro, desde el sábado tal, hacete un ómnibus. Ahí, habla con Elis Onali, el director. Elis. Dice, lo tengo a mí y al niño dando vueltas por acá. Habla con él un poco, de que es mi asesor. Y yo hago Badía y compañía, y no tenía nada que ver con lo que Pedro Escudero imaginaba de un ómnibus. Nada. Pero nada de nada. Marisa se debe estar riendo, escuchándome, porque fue todo engañar al director artístico del canal. A tal punto engañarlo, que él no sabía cómo iba a ser el programa, que fue aquel famoso programa de Marse, que subíamos las escaleras, llegaba, el estudio era todo... Bueno. A tal punto que un día me llama, y yo estaba asustado, me va a pedir cómo es el programa. Y me dice, Badía, ¿con quién lo va a hacer usted el programa? Bueno, estoy cerrando ahí con unos y otros, ¿y cómo se va a llamar? Y hago así, y miro en la carterera de él, donde tenía anotado la programación, Badía y compañía, porque no sabía nada. Ni con quién, ni nada. Qué bueno. Miro el cartel y le digo, así, Pedro, don Pedro, así, don Pedro, Badía y compañía, ¿te parece? Sí, Badía y compañía. Y así nace Badía y compañía, mintiéndole, engañándolo a Pedro Escudero. Si no, jamás yo le hubiese dicho que íbamos a hacer... que iba a entrar la vía y Edgardo Suárez, uno vestido de Martín Fierro y otro de Quijote, a caballo. Por el canal, por la puerta del canal, se iban a bajar, iban a gritar, y cada uno el verso de Quijote y el verso del Fierro. Estas cosas no eran de la televisión, la verdad, no quiero decir que renové nada. Digo, si vos contabas esto, te decían, no, me va a hacer esto, ¿no?